Antes de comenzar con el video, les recuerdo que ya solamente queda una semana para terminar el concurso de fanart. El premio son 50 dólares y nada. Si estás interesado, dale click aquí a la estinita y te llevará al video sobre el concurso. Y nada, ya vamos con el meme de mierda de siempre y la intro. La semana pasada pasó algo que nos dejó a todos boquiabiertos. No, 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 eso no, aparte de eso. A lo que me refiero es que salió el trailer de la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin. Y junto con este trailer nos llegó de golpe una noticia, o mejor dicho, un recordatorio. Porque esto ya lo habían anunciado desde el año pasado. Pero no lo sé, supongo que estamos más ocupados haciendo furros que ni le prestamos atención. Y es que Shingeki no Kyojin cambió de estudio de animación. Y a pesar de que lo que vimos en este trailer fue una jodida maravilla, la verdad es que las tres temporadas pasadas tienen joyitas en cuanto a animación se refieren. Que están como mínimo difícil de superar. Sin irnos tan lejos, el capítulo 17 de la tercera temporada fue de los primeros en llegar a 10 de 10 en IMDb. Y cuando tienes la barra tan alta junto con la expectativa, es difícil lograr esto. Y más cuando se trata de la temporada final. Aparte de eso, últimamente hemos tenido cambios de estudios en animes que han convertido a una animación tan épica como es la de One Punch, en una que muchas veces raya en lo mediocre. Y en un anime tan... bueno, en un anime como lo es Nanatsu no Taisai, en uno que también tiene mala animación. El punto es que es normal andar con miedo por esta decisión. Pero luego de ver el trailer y analizar más a fondo las cosas que han estado pasando, creo que no es tan mal este cambio de estudio. Y esto es lo que te voy a explicar. Pero primero hay que irnos con lo que todos quieren saber. A ver, la verdad es que esta es una razón más sencilla de lo que nos imaginamos. El estudio WIT no contaba con el presupuesto necesario para mantener esa calidad. Es evidente para todos que la calidad de animación que tiene Shingeki no Kyojin es increíble. Creo que a veces llega a cruzar la línea de calidad de anime a calidad de película. Pero esto obviamente no sale barato. Recordemos que al final del día, por más popular que sea Shingeki, este mismo cuenta con un presupuesto de anime, no un presupuesto de película. Por lo que para lograr esta calidad de estas últimas temporadas, tuvieron que trabajar exhaustivamente. Demasiado, diría yo. Arifumi Imai, uno de los animadores de este estudio, ha dicho en entrevistas que en más de una ocasión les ha tocado jornadas laborales de hasta tres días seguidos para poder cumplir con estos estándares de calidad. Y supongo que no tengo que ni explicarlo mucho que estas horas locas de trabajo afectan a un estudio. Y es por eso que ocurre el cambio de estudio de animación. Ya que cuando un estudio siente que no puede más con la carga de trabajo que presenta el proyecto o que simplemente no cuenta con el presupuesto necesario para mantener esa calidad, le pasan el trabajo a un estudio que sí pueda cumplir con algunos de estos requisitos. Pero muchas veces pasa que pensamos que el cambio de estudio es algo para conseguir más presupuesto. Pero realmente muchas veces este cambio es más como para conseguir un estudio que sí pueda respetar ese presupuesto y hacer los capítulos acorde a lo que tienen disponible sin tener que lanzarse jornadas locas de tres días seguidos trabajando. Y es ahí, queridos amigos, que está el motivo de por qué normalmente los cambios de estudio le dan ese bajón de calidad a los animes. No es que el estudio nuevo sea malo, bueno, no siempre, sino más bien que simplemente están produciendo el anime respetando el presupuesto que tienen disponible. Pero Rockman, ¿eso significa que estamos condenados a ver un bajón de calidad en cuanto a animación en esta nueva temporada de Shingeki? Si hay una tasa mediana de probabilidad de que esto pase, pero al mismo tiempo siento que este caso es distinto y que, al revés, puede que veamos una de las mejores temporadas en cuanto a animación se refiere de Shingeki no Kyoji. Primero lo primero, no podemos jugar a un estudio sin antes ver su historial. Y el estudio MAPA tiene una que otra joyita guardada. Yurion Ice, Kakegurui y Doros de Doro son adaptaciones que a mi parecer están muy bien pulidas en cuanto a animación se refiere. Y viendo una lista de todos los animes que han hecho, no veo o por lo menos no conozco ninguno que tenga una animación aberrante. Así que ya por parte del historial del estudio podemos andar tranquilos. Que, vamos, no es como que si lo está adaptando Estudio Pierrot, que ahí sí te digo que olvídalo que esto va a ser una porquería. Pareciera que lo que les dije anteriormente sobre respetar el presupuesto es una sentencia a que sea como sea esta temporada baje de calidad en animación. Pero, no lo creo. Y es porque una gran diferencia entre este cambio de estudios y los otros, es que esta es la temporada final. One Punch Man y Nanatsu no Taizai, entre muchos atranos animes que sufrieron de este mal, cambiaron su estudio desde una temporada a otra. Por lo que es normal que estos estudios nuevos bajen la calidad y respetaran el presupuesto. A fin de cuentas era muy posible que esa no terminara siendo la última temporada que animan de esos animes. Pero en cambio, con Estudio Mapa, sí lo es. Esta es la última temporada y viendo la expectativa que tienen, creo que igual veo plausible la posibilidad de que digan, a la mierda, vamos a darle full con todo lo que tengamos porque a fin de cuentas esta será la primera y última temporada que nos toque este anime. Esto es un punto un poquito más rebuscado, pero personalmente creo que tiene sentido. Si bien el cambio de estilo de un estudio a otro nos afecta muchísimo cuando vemos un anime, ya que nos acostumbramos al estilo viejo y que de repente, en una temporada a otra, el estilo cambia completamente, y más aún cuando este estilo es totalmente espectacular, creo que este es el mejor momento para hacerle un cambio de estudio a Shingeki Unio Kyoen. Ya que por si no fuese obvio con el tráiler, esta última temporada transcurre varios años en el futuro. Estos personajes que amamos y conocemos maduraron y cambiaron físicamente, por lo que este cambio en estilo ayuda incluso de una forma argumental, ya que representa de cierta medida ese pasar de años en la historia. Claro, ni en pedo te estoy diciendo que ellos cambiaron de estudio para usarlo como un detalle que ayude la trama, pero sí es uno de esos detalles que accidentalmente cuadran perfectamente con la narrativa de esta última temporada. A ver, es normal tener miedo por este cambio de estudio, después de que las últimas tres temporadas que vimos fuesen una jodida maravilla, pero personalmente siento que lo que vimos en el taller es una prueba más que suficiente como para calmarnos, siento que algunas personas están siendo muy duras con el estudio mapa. He visto cómo comparan los diseños nuevos a los viejos en plan negativo diciendo que de alguna forma Levi o algún otro personaje no se ven bien, cosa que lo siento pero por lo menos con el taller no le veo sentido, y más aún cuando hemos tenido situaciones tan caóticas con cambio de estudio como esta espectacular escena de acá. En pocas palabras, calmen las tetas que yo confío en Estudio Mapa. Esto ha sido todo chicos y chicas, espero que el video te haya gustado, cuéntame aquí abajo qué opinas sobre todo esto, te gusta el nuevo cambio o no te gusta, le tienes fe, tienes miedo, cuéntame todo abajito en los comentarios. Como siempre tienes mi Twitter, donde subo memes bien de pinga como este. Genial, fantásticas. ¿Cuál es la mía? También tienes el discursito, donde siempre hablamos paja, organizamos ciertas cositas, hasta a veces jodemos un rato en llamada. Tienes el link válido para 10 personas en la descripción, si no te sirve es porque ya lo reclamaron 10 personas y tendrás que esperar a la semana que viene. Como siempre chicos, like si te gustó, subíte para más contenido. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós.